La empresaria Kenia Ontiveros no para de compartirnos en redes sociales sus mejores momentos junto a Daleiza, Dalar y Dalet. Y es que la empresaria se ve que disfruta como una niña cuando está junto a ellas. Y sabe que a sus seguidoras les encanta ver cuando tienen sus famosos días de chicas en donde disfrutan a lo grande, mientras el cantante Larry Hernández disfruta de los amigos. Y aquí les tengo una recolección de las mejores historias de Kenia y Larry, así que bienvenidos a un video más de Noticias de la Red. ¡Comenzamos! Noticias de la Red ¡Tanto beso! ¿Qué, Bibi? ¡Ay, tanto beso, Bibi! ¡Tanto beso! ¡Tanto beso! ¡Anda feliz! ¡Feliz domingo para todos, plebes! Bueno, también ya salió el mumo y por allá anda mi compa Plomín. ¡Plomín! ¡Plomín! Anda viendo el verga. ¡Ah, qué perro estás! ¡Qué perro estás! ¡Qué perro estás tú! ¡Qué perro! ¡La reina está aquí arriba! ¡Qué perro estás! ¡Está muy perro! ¿Y tú qué? ¡Elga! ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Ahí no popó! ¡Mimi! ¡Ahí no popó, Mimi! ¡Ahí no es! ¡Dile dónde! A mí me traía con ese, ahora me lo cambió por este. No sé ni qué trae ahí. ¡Mamá! ¡Mande! ¡Mimi! ¡Acá! ¿Qué pasa con la Mimi? ¡Allí! ¿Ahí está? ¡Sí! ¿No te quieres bañar? No, no, mamá. ¿Conmigo? Sí. ¿Si yo me baño, tú te bañas? Sí. Vamos, pues, juntas. ¿Eh? Sí. ¿Se quiere bañar, pero conmigo? ¿Con los toys? ¿Y con los toys? Aquí estoy. Ok. Vamos, pues, Mimi. ¿Y la mouse? ¿Quieres bañarte con la mouse? Sí. Ok. Mimi. ¡Vamos, Mimi! ¿Te quiere bañar con nosotras, Mimi? ¿Tú también? ¿Tú también cabes? ¡Mami! ¿Eh? ¡A mi Mimi! ¿Que se venga la Mimi? Sí. Vente, Mimi. Vente, vámonos. Vente, mamá. ¡Este, mamá! ¡Hola! Alguien se acaba de levantar. Una chinita. ¡No llores, Dallari! ¡No llores, Dallari! ¿Qué le vas a decir a Dallari? ¿Qué le vas a decir a Dallari? ¡Cari! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yo le que! ¿Qué? ¡Yo le que! ¡No te entiendo! Ay, qué bonito se come ese corn dog. Ok, una. Oh, que te subas a un lado, vale, Isa. Ok, vente, vamos porque hay más bebés. Una, dos. Uy, dale. ¿Dónde están? Andamos en día de chicas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mande! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué haces, Ale? ¿Vas a hacer cleanup tú? ¿Estás enojada o qué, niña? ¿Ves? ¿Qué buen equipo hacen? Ahí andamos todos aquí, vamos a tener una marisqueada que va a pilotear mi compasaje Ahí nos va para las cosas Desde Madatán, Sinaloa Ahí andamos, eh, estilo Massa Ahí a toda la plebada, estamos esperando el partido Cruz Azul Y aquí andamos, chavalas Por acá van también los 2425 Fitness Arizona Ahí andan los ingenieros, saluden Ahí andan los ingenieros de los viejones Y aquí estamos sacando todo el equipo porque vamos a hacer un reconteo ahí Un abrazo para todos, que tengan un bonito domingo Así está el día de bello A disfrutarlo Dios me lo bendiga Que chilla el carbón, pa' Eso Que chula Y están en Anaheim, Riverside, Tito Rivera, Verso, Howard y Sopte Chula ¿Pura Yeti o madre a la verga? Sí Cuenta como si fuera una hielera Versace, así casi chingada madre Dicen que cuando va allá hay que la pueda agarrar un oso y que le espera a la verga viejo Ahí para que esté copiado Se cuesta 25 Nos mandó pulpo Camarón Está listo, está listo el viejo Ahí está Está el viejo Tiene la pesta de la verga para hacer El barisco al viejo Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video Espero que haya sido de su agrado Si es así Déjenme su like Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Compartan Y recuerden también que es muy importante Que me dejen saber sus comentarios Hasta pronto No 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 No